Enfocados en las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, la policía en la ciudad adelanta controles preventivos y otras actividades conjuntas con el fin de garantizar el desarrollo de una jornada electoral sin contratiempos. Especialmente en la reducción de los delitos de mayor impacto, en este caso el hurto en todas sus modalidades, el control sobre los establecimientos abiertos al público para contrarrestar no solamente estos delitos sino también preservar y conservar la vida y la integridad de los habitantes de la provincia. Junto al trabajo policial existen otras reglamentaciones estipuladas por el Gobierno Nacional, Departamental y Local dictadas en búsqueda del buen comportamiento ciudadano durante el fin de semana. Nos acogemos a un decreto y dentro de esas preguntas que se generan está el tema relacionado con la ley SEC, a través de consejos de seguridad realizados en todos los municipios de la provincia se acordó el acogernos al decreto nacional. Entonces, especialmente en cuanto a lo que es consumo de bebidas alcohólicas, está el decreto nacional que iniciará a partir de mañana a las seis de la tarde. El día de hoy vamos a realizar actividades pedagógicas y también preventivas a través del registro a personas, especialmente en los establecimientos abiertos al público. La labor policial continúa desarrollándose normalmente, razón por la cual la participación ciudadana sigue siendo de vital importancia para el control del delito en la ciudad. Se focalizó esta actividad con el GAULA de la Policía Nacional, este fin de semana se realizó un trabajo focalizado, vuelvo y repito, sobre esta situación donde desafortunadamente la gente a través de llamadas telefónicas acceden a este tipo de pretensiones delincuenciales, donde en ocasiones se amenaza, entre comillas, capturar familiares, se amenaza a través de hacerse pasar por grupos al margen de la ley y las personas acceden a este tipo de pretensiones delincuenciales. Entonces, la invitación a la ciudadanía es acercarse a las instalaciones de policía o comunicarse con el 317-4875-007, con el fin de prevenir y que esta gente de bien termine consignando. También se focalizó los efectos y sitios donde se realizan transacciones, invitando a los dueños de estos establecimientos abiertos al público para que nos informen cuando se trate de consignaciones que eleven un tope frente al tema de depositarlos, porque esto nos genera o nos debe generar alertas.